Ah, ya ves que fue a dejar la mano? Si Y... El primero iba despacio... Y no, me diría eso, yo iba a rezar Y ya es dando la vuelta aquí en el estado Un salvado, je- Me meto freno de atrás Nomás se fue repotirándole Es calabar... Pero no... No te caíste? No Has sentido hasta lo frío así en el PT Ajá ¿La gente qué te pasa? Pues qué pinche... Bueno... Con más razón me va pasando... O sea, deja prender ya... Pero no se te cruzó ningún carro... No había carros No, pero la camioneta se me cruzó... ¿Había de cuenta que iba así? O nada más había... Estaba la camionera Si, es que... Llego la vuelta... Por un... Por un... Casi como a Iverson... Pepe... Me dejó con la troca... Y le pasó a razón... No sé... Pero repatinándola... Casi... Pinchón... Dice... No, me perdon... Pero andas pedo... Oye... Que necesito... Me da pedo... Y aquí ya con un perdón... Pues deja de tomar... Verdad... Oye... ¿Qué pasó ayer? ¿De qué? Ayer que subía tú... El desmadrito del pedo... A atropellar... Ah... Y se... El perro como que se quiso brincar... Wey... Y... ¿Qué tanto viste? Ya que estabas afuera... Nada... Y que el suro pasó a su madre... Y... Y el bateo del... Del carro... Sí... Dos... No sé qué... Se retornó... Y se echó un cerrito... Wey casi... Hay muchos tipos de blues amiguitos... Hay blues... Que de veras... Están muy pinche deprimidos... Y lo digo en el buen sentido... No de que sean mierda... Son muy buenos... Pero muy pinches tristes... Y también hay... Blues muy alegres... Se podría decir que... Enérgicos... El otro nostalgia... Y el otro así como energía... Creo que de eso trata la música... Sentir ciertas cosas... Ah... Que mi familia... O... Ah... Ah... Que mi pareja... Brrr... Te mamo... Cuesta... O... O quieres que cueste... Mi pinche puta suscripción... No cuesta... Y no lo haces... A lo mejor sí... A ver... Si te cobro... Veinte bolas con la suscripción... ¿Vas a querer? Ah no... Pues no... Aprovecha puto... Que es gratis... O te lo pongo a veinte... Principalmente... Deje comentarios como... Me das asco... Ay... Estás bien bonito... Vean mis escritos hermosos... Llenos de amor... Y mis álbumes hermosos... No es que tenga una gran voz... Yo soy... Es que... Yo soy un cantante de... Ah... Ay... Que broma... Yo te vi... No, no, no... Si, si... Ay... Pero no... Que no... Que... Ni que era verga... Si... Yo lo vi a usted... Así que caes el hocico... Ale... Ale... Bum... Amiguitos... Sean bienvenidos... Hoy les voy a contar... Una mamada... Que me pasa... Yo soy un chingo... Hombre... O sea... Me acordé y dije... Pues por qué verga... Hombre... Es una pinche mamada... Que... Estás como... Te van a decir... Que pinche suerte... Tuviste... Si, si... Te van a ver por qué... Te los voy a contar... Cuando te hiciste mujer... Ahí te los... Iba por unos huevos... Me cuentan... Y van a ver... Y por qué huevos... Van a ver... Yo iba por unos huevos... Creo que era un kilo... O sea... Todavía más... Imaginen... Si... 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 Ya medio... Son dos... Y luego... Imagínate un kilo... Bueno... El chiste es que fui con unos pinches huevos... Ya sin tanta mamada... El problema es que ya... El problema fue cuando ya salí con los huevos en la mano... Salí... Salí... Pues para mi casa... A toda madre... El problema... Puñetas de yo... Pinches huevos arriba... Ya... Los tenía así... Como pin... O sea... Pues literal... Es como cuando traes a tu huella... Si lo tienes... Los huevos... Creo que era una maceta... De piedra... Mames... Y que iba así... Y este... Al contrario... Esta es la maceta... Creo que era una maceta... El chiste es que era piedra... Y la pendeja iba así... Esta la... El de este de piedra... Pfff... Yo estaba... Me estaba diciendo a mi mismo... Ya... Hombre... No chingues... Que pendejo... Y... Y... Todos los huevos quebrados... Y yo... O sea... Que pendejo... Y... Lo primero que se me ocurrió... Ah... Pues voy a... Voy a ver si me los cambia... A veces... O sea... Los... O sea... No... No tenía nada que perder... Cualquiera va a decir... Sí pendejo... Te los va a cambiar... No me digas... Exacto... Dijo... Pues... Bueno... Pues... No me acuerdo muy bien... Y fui... Y le dije... Yo desde chiquita... No me acuerdo que tenía... Tal vez... Ya estaba empezando con el... El chiste es que le di un pinche sermón... Y duré como unos 10 minutos... Y yo... Y... No vayan a pensar que... No soy tan pendeja... No vayan a pensar que volví a hacer lo mismo... Afortunadamente no... Porque no creo que el señor... Fuera tan pendejo... Y después de unos 5 o 10 minutos... Me los cambió... Y yo le dije... No... Mire... Llegué... Me vi el pinche ticnado... Oiga... Me los dio quebrados... Y... ¿Están seguros? Sí... Ah... O... O... Mire... Me dio los huevos... Mal señor... Qué p... Me funcionó... Me también me lo esperaba... Me estaba... Me iba a mandar a verga... Bueno... No pierdo nada... Eso... Eso... El señor de la tienda... Que me caiga en el palo en mi casa... Pues... Pues... Cualquiera no... Pues... Para la verga... El señor de la tienda... Me vio cara de muy pendejo... Me acuerdo que te los di muy bien... Los huevos... No... De veras que me los dio... Todos quebrados... Oiga... No... Creo que tampoco... No... De veras... O sea... Yo estaba caminando... Todavía le inventé una historia... No dije que los rompí... Yo... Yo iba caminando... Y volteé a verlos... Y me dio cuenta que me los dio quebrados... No... Si usted es el dueño de esa tienda... Ahí por... Tres caminos... Pues una disculpa por la mamada que pasó... Pero... Era su culo... O a mí... Les voy a contar otra historia rápida... Que ahí fue lo opuesto... Mala suerte... Yo iba corriendo como estúpida... Y había... Eso sí me acuerdo muy bien... Había un pinche asiento hecho de... Y yo iba corriendo... Y todavía descalza... Todavía pinche descalzo yo... Este es el bloque... Y este es mi dedo... Y como es el chiste del dedo pequeño... Pues eso me pasó... Iba machi... Mi dedo... Chiquito... El pinche bloque... Literal... Sentí cámara lenta y yo... No mames... Ahora estoy como que... Qué pendeja... Iba corriendo... La muy pendeja descalza... Y es que el día... Por pendejería... ¿A quién se le ocurre? Ay... Solo a la niña... Se le ocurre... Correr... Descalza... Ahora... Ahora falta que te encuerdes mami... Ay no... Tampoco... Solo a la nena... Se le ocurre... Correr descalza... Cerca de los pinches bloques... No lloré... Pero verga... Se sintió... Jete... Cabrón... O creo que se dice... Bueno... Creo que se dice... Antes era muy llorona... Pero ya con el paso del tiempo... Ya no... Fombe literal... Entró... Ya ven... Bueno... Los que los conozcan... Los bloques... Tienen cuatro agujeros debajo... El que los conoce... Los conoce... El chiste es que... Mi dedo entró por ese agujero... Entró por... O sea... Literal como si... Me hubiera reiniciado algo... Así... Ay wey... Ándale... Ándale... Fuera... Sea de cada quien... Pero qué pendeja... Y pues ya eso es todo amiguitos... Creo que esta vez va a ser un video corto... Y pues ya... Es que los otros fueron así como... Más largos... Los... Experimentales... Este va a ser más simple... Así que se me cuidan... Siempre en la... En la pinche descripción... Les voy a dejar... Toda la mía... Y sub... Y también vean las chingaderas... Que subo al Instagram... Cosas bien... Fotos bien hermosas... Llenas de amor... Porque este canal... Está lleno de amor amiguitos... Entonces ven mis... Mis fotos... Pero... Hermosas... Pura pinche... Contenido de calidad... Precioso... Sublime... Pues... Pero... Nada más se los dejo de tarea... Porque aquí es... Aquí hubo cosas hermosas... En todas partes hubo cosas hermosas... Y este es un video lleno de amor... Porque yo soy un chico amigable... Bueno ya... Ya veo por qué las pinches viejas tardan un chingo en cambiarse... Estas pinches mamadas parecen laberinto... ¿Qué me vas a hacer? Ah chinga... Pues... Pues nada... Entonces... ¿Para qué chingados vengo papá? Ahí para que me sigan todas mis redes sociales... El... Hay para que... Hay para que vean mis álbumes... De canciones hermosas... Llenas de amor... Y me dice... Es que tienes de amor todo... Feliz amiguitos... Usen... Esto... Y esto... Pero... No al revés... Esto no se lo meten en el culo... Y esto no se lo coman... Obviamente... Sabe muy feo... Bueno... De hecho... No hay que exagerar... No está tan mal... Pero te dejo una sensación muy rara en la boca... No se lo coman... Nada más... Bueno... Un traquito... Pero ya hablando en serio... No es para tanto... Simplemente te dejo una sensación medio incómoda en la boca... Pero se pasa muy rápido... Creo que no es tóxico... Y si te lo llegas a tragar... No pasa nada... Ah, huevo... Eso está... Miren... Yo tengo este... El Audaz hay más... Uno café intenso... No sé qué chingados... Y... Y también prueben este... Este es el más rico... Yo tengo este blanco... Bueno... Prueben el de... El de fruto rojo... Si está más rico... Este se pone aquí... Y este... Y este pues se come... Desde que este está así... Luego te lo estás tragando... No... No lo hagan... Está bien lo gente... Y... La descripción es bajar... Todas mis redes sociales mías... Y de mis... De la gente que me ha hecho el paro... Para que lo sigan... Usted caídse los 5 y síganmelo... Si no voy a su casa... Ya le dije... Voy a su casa... No es que... No me puedes obligar... Si te puedo obligar... Caídse los 5... Voy a su casa... Si no lo hace... Voy a su casa... Y le voy a mucho a los huevos... Si se que caídse los 5 culero... Usted va a hacer lo que yo diga... Punto... No me puedes obligar... Suscríbete... No me vas obligar... Suscríbete... Caídse los 5 a suscribir... Ay... Verga... No es de que quieras o no... Es si... Porque yo digo... Punto... Se jode... Está aquí... Se chinga... Suscríbase... Cabrón... No voy a su casa... Porque ya sé dónde vive usted... Yo lo vi la otra vez... Yo lo vi... Que andaba ahí... Andaba ahí... Se la está chupando... No es cierto... Yo te vi ahí... Que andas ahí con tu compa... Yo te vi... Ay... Es que... Estamos jugando... Ay... Si jugando... Deja de actuar... Como un pendejo de él... Pero pues úsenlos... Es como una... Patrocinada... Bueno... Me deben... Pero eso es otra cosa... Ay... Pero... ¿Por qué no fuimos? Pero nos invitaron... Pues sí... Nos invitaron... Pero... Es un lugar... Son lugares muy aburridos... Nada más con que la gente me quiera... Llega dinero... Con eso me conformo con premios... No... La verdad... O sea... Espero que se le hayan pasado chido... Pero... A mí... No me llama la atención... No... 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 No...